Bienvenidos los patas sucias a esta este breve conversatorio sobre nuestra experiencia en el Appalachian Trail. La idea es que este sea una conversación más que solo yo presentarles así que si tienen preguntas dudas comentarios por favor siéntanse libres de hacerlas de compartirlas de plantearlas y vamos conversando sobre lo que será esta experiencia que tendremos en el mes de julio en el Appalachian Trail. Para mí y para Priscila que realmente ha sido la cabeza quien ha ideado este proceso esta excursión pues es un honor tenerlo con nosotros y empecemos hablando del Appalachian Trail. Es el Appalachian Trail es quizás el sendero más famoso de todos Estados Unidos y de América. Se trata de una ruta señalizada de más de 3.500 kilómetros de largo que une en la montaña Springer en el estado de Georgia y el monte Catadine en el estado de Maine en la zona este de los Estados Unidos. Recorre casi todos los montes Appalachian. Atraviesa un total de 14 estados. Georgia, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Pennsylvania, New Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Maine. Es decir que es el sendero que más estados atraviesan en Estados Unidos ya que los otros dos grandes que existen, el Pacific Crest Trail y el otro que va por el medio, atraviesan tres y cuatro estados nada más. Claro, son estados inmensos, pero aquí atravesamos 14. De esos 14 obviamente nuestra experiencia no es recorrerlos todos. Más adelante les voy a contar dónde iniciamos y dónde vamos a terminar. Se estima que más de 2 millones de personas hacen senderismo en este sendero cada año. El sendero fue propuesto por primera vez en 1921 y fue completado en 1937, tomando 16 años para ese proceso. El proceso de mejoramiento del sendero es un es algo que ocurre de manera continua hasta nuestros días. De manera que el sendero pues se va readecuando, a veces tiene cambios en la zona o ruta que se va a recorrer y agrega uno que otro kilómetro en el proceso. Se convirtió en el Appalachian National Scenic Trail bajo el National Trail System Act del año 1968 y junto con el CDT o el Continental Divide Trail que pasa a través del centro de los Estados Unidos, desde México hasta Canadá, junto al Pacific Crest Trail, el PCT oeste, desde igual México hasta Canadá, constituye lo que se conoce como la triple crown of hiking en los Estados Unidos. Es decir, que aquellos que se coronan por haber realizado los tres más largos senderos de ese país. Y pues hablemos un poquito de la cultura y de lo que hay en el Appalachian Trail y se conocen ahí primero los true hikers, que son aquellos campistas que recorren el sendero completo en una única temporada, es decir, en un año calendario, de enero a diciembre. Aunque abundan también los que recorren solo secciones del sendero, una, dos, tres, cuatro secciones o las secciones que corresponden a un estado en particular. También están los guerreros de los fines de semana y hasta los senderistas de un día. Nuestra experiencia que estamos diseñando para esto es recorrer las secciones que corresponden a todo el estado de Georgia y un poquitico de North Carolina. El número de true hikers, aquellos que realizan el sendero, recorren el sendero completo en un año, ha ido en incremento año tras año, desde el mil, desde el 2010 en adelante. Y en el 2017 hubo 715 true hikers dirigidos desde el sur hasta el norte y 133 que se dirigían desde el norte hacia el sur. Siguiendo hablando de la cultura o de lo que hay en la Appalachian Trail, pues se conocen de manera clara lo que son las marcas de este sendero o los White Blazers. Son esas barras que se encuentran durante todo el recorrido, unas barras de un tamaño de 2 por 6 pulgadas de color blanco que identifican a la Appalachian Trail. En esta foto la pueden ver cerca de la cabeza de Priscila, donde hay dos marcas indicando que el sendero ahí va a girar a la izquierda. Los senderos laterales a los refugios o a otros puntos de interés, como área de parqueo, cima de montaña, fuentes de agua, tienen marcas similares en ese mismo tamaño, pero típicamente de color azul o de otro color, puede ser amarilla, roja. Y en los últimos años, algunas secciones del sendero utilizan también marcadores de metal en forma de diamante con el logo de la Appalachian Trail. Y eso lo que ayuda es a identificarnos cuando vamos llevando el recorrido de que estamos sobre este sendero. Recuerden que al ser un sendero tan largo, es muy común que lo crucen, lo agraviecen o coincidan otro sendero sobre él. Entonces lo que nos ayuda a orientar y decir vamos en el camino correcto, son estas marcas blancas en todo el sendero. Es una cosa increíble. Además de estas marcas, es muy común hablar de los shelters o refugios en la Appalachian Trail. El sendero tiene más de 250 shelters y zonas de campamento disponibles para los campistas. Estos shelters generalmente son estructuras abiertas, como se puede ver un poquito ahí en la foto, de tres paredes con piso de madera, aunque algunos tienen una estructura mucho más compleja. Los shelters, por lo general, están espaciados a un día o menos de distancia entre uno y otro. Y muchas veces están cerca de fuentes de agua, las cuales pueden estar secas en algunos periodos del año, especialmente en la época que vamos a ir, que es la parte de verano y el mes de julio. Muchos shelters tienen además lo que ellos llaman los private o letrinas, donde uno entonces puede hacer su número dos. No todo lo tiene y a veces uno recibe el llamado de la naturaleza lejos de esos shelters. Entonces hay que estar preparado con su palita, tal como hacer un account. Generalmente hay espacio para casas de campaña cerca de estos shelters. Y por lo regular, los shelters son mantenidos por voluntarios locales cerca de la zona donde se ubican el sendero o estos refugios. En los shelters también vamos a encontrar los shelter logs. La mayoría de los shelters contienen estos registros no oficiales, los cuales son conocidos, como dije, como shelter logs. Y usualmente son mascotas en espiral que se mantienen en contenedores, en los shelters, en todo el sendero. No es un requisito firmarlo. Sin embargo, estos cuadernos le dan a los senderistas una forma para dejar mensajes del día a día mientras están en el sendero. Sirven para documentar dónde van, hacia dónde van y a quién o a qué han visto. Ahí podemos ver a Priscila en una de nuestras visitas llenando una de estas mascotas. Los cuadernos proveen espacio para escribir informalmente y pueden ser utilizados para llevar un récord de las personas en el sendero. Cuando alguien no aparece o se extravía o está atrasado o está adelantado, el revisar esta mascota nos permite tener una idea de si pasó ya por este lugar. Más que nada, los shelter logs proveen de un sistema de comunicación para la red de senderistas a lo largo del sendero. Los cuadernos de los shelters proveen de prueba de quién alcanzó la cima de cierta montaña y pueden advertir sobre animales peligrosos, personas no amistosas que pueda haber en el área. Los senderistas pueden describir cuándo cierta fuente de agua se haya secado, proveyendo de información crucial para otros senderistas que van detrás. También es importante conocer un poco sobre las comunidades de la Appalachian Trail. El sendero cruza varias carreteras, proveyendo la oportunidad para los senderistas de visitar pueblos en búsqueda de comida y otros suplementos. El Appalachian Trail Conservancy lista a más de 40 comunidades que han calificado como parte del programa de Appalachian Trail Community a ser reconocidas por proveer comidas, suplementos y acomodaciones para los que pasan a través de ellos. Parte de la cultura también son los Trail Magic. Ignoren la cara de Plotado que yo tengo en esa foto, por favor. Y sucede que en las áreas cercanas a los pueblos, muchos senderistas han experimentado lo que se conoce como Trail Magic o asistencia de parte de extraños a través de acciones amables, regalos y otras formas de motivación. En la foto ven cómo dejaron varios galones de agua potable en una zona donde no había abundante agua para que uno pudiese, pues, recargar el agua. La magia del sendero se hace a veces de manera anónima, en particular. Esos galones que encontramos ahí no sabemos quién los dejó. Y en otras ocasiones las personas proveen comida o les cocinan a los alimentos en las mismas zonas de campamento. Típicamente, estos Trail Angels, como se les suele llamar, son personas que aman el sendero, que han recorrido el sendero y saben lo que exige caminar en ellos. Entonces, precisamente, se sienten motivados para hacer esas buenas acciones para aquellas personas que van a recorrer. Hablemos un poquito, y eso nos ayuda a desmitificar el sendero, de algunos récords de edad en el Appalachian Trail. En octubre del 26 del año 2017, Dale Raybeard Sanders se convirtió en la persona más vieja en recorrer todo el Appalachian Trail a la edad de 82 años. En el 2021, el 8 de noviembre, M.G. Nimblewind Nomad, Everhead, obviamente su Trail name está entre comillas, y es como la gente lo va a conocer y lo conoce en el sendero, rompió el récord de Sandwich al recorrer el Appalachian Trail a la edad de 83 años. En octubre 13 del año 2020, Juniper de Beast, Nettenberg, se convirtió en la persona más joven en recorrer todo el Appalachian Trail por sí mismo, a la edad de 4 años. Estos récords yo creo que nos ponen perspectiva de si es posible recorrer el Appalachian Trail o no, cuál es su nivel de dificultad, cuál es el reto que estamos enfrentando cuando encontramos personas que a los 73 años o a los 4 años pueden o han podido recorrerlo de manera completa sin asistencia. Es decir, a modo de Backpacking, tal como nosotros lo hacemos. Y una pregunta muy común que nos hacen es sobre la alimentación en el Appalachian Trail. Y la alimentación en él es la misma que acostumbramos a tener en República Dominicana cuando hacemos Backpacking. Nos llevamos la comida, comida que sea ligera, rica en carbohidratos, que sobreviva varios días en el sendero sin refrigeración, comida que nos guste, que sea relativamente fácil de preparar. La gran ventaja de Estados Unidos es que encontramos una mayor variedad de alimentos que cumplen con estos criterios. Y podemos encontrar presentaciones que vienen en medidas de porciones individuales. Es decir, es muy común encontrar la porción para una persona de casi cualquier alimento que se puede utilizar en el sendero. Lo que lo hace más fácil y más sabrosa la experiencia de comer en la montaña. Realmente no es una preocupación. No hay que ir con la mentalidad de voy a comprar Mountain House para todos los días. Mountain House es tremendo, buenísimo, pero sale muy caro. Entonces, perfectamente podemos comprar lo mismo que compramos aquí en República Dominicana y encontrar mayor variedad de sabores y de tamaños que nos sirven para el sendero. Hablemos ahora entonces de la sección que sí vamos a recorrer, que como decía, inicia en Georgia. Vamos a iniciar el recorrido tal cual donde inicia la Palazza Antrella en su extremo sur. Y vamos a recorrer todo el estado de Georgia y un poquitico de North Carolina. Esa es la meta que tenemos y de eso se les habla ahora. En esta aventura estaremos recorriendo los primeros 174 kilómetros, es decir, 108 millas desde el extremo sur, como dije, en Springer Mountain, en Georgia, hasta Winding Stair Gap en North Carolina. El recorrido se va a dividir en dos secciones de cinco días la primera y siete días la segunda. Es decir, son inclusive menos días que lo que hacemos aquí en los famosos nueve días de patas sucias, cinco y siete. Con una pausa de una noche en el famoso pueblo turístico e histórico de Helen, en Georgia, para ahí reabastecernos entre una sección y otra. La idea es que vivamos la misma experiencia que viven los senderistas en el Appalachian Trail con el tema de caminan una parte del sendero, salen para reabastecerse, vuelven al sendero, solo que en una versión, digamos, más reducida. Primero cinco días y luego siete, ya que no tenemos cuatro a seis meses para hacer el recorrido completo. Como ficha técnica, pues, la duración efectiva del viaje es de dieciséis días, desde que nos vamos a República Dominicana hasta que regresamos a República Dominicana. En el sendero estaremos doce días y diez noches. Eso porque recuerden que hacemos una pausa después de cinco días. Estaremos entonces cinco noches en hotel y el resto de las noches en el sendero y saldríamos, como hemos publicado en nuestra página, el dieciséis de julio para regresar el treinta y uno de julio a República Dominicana. Los detalles más específicos están en nuestra página web, en la parte precisa de la excursión. Ahora, ¿cuál es el cronograma de actividades generales que estamos considerando para esta experiencia? Pues nos vamos el dieciséis de julio, llegamos a Estados Unidos, a través de Georgia, y de ahí nos vamos a Dalonega, que es el pueblo famosísimo donde inicia el sendero. Ahí vamos a pasar nuestra primera noche. El diecisiete de julio iniciamos la primera sección, la sección uno, donde recorreremos sesenta y uno punto dos kilómetros en cinco días, que son unos doce kilómetros diarios en promedio. Obviamente hay días que vamos a hacer un poquito más, hay días que vamos a hacer menos, pero doce kilómetros en promedio. Lo cual no es nada extraño ni raro con lo que hacemos aquí, y nos va a permitir ir ganando esa confianza y esa fortaleza psicológica para lo que viene luego después. El veintiuno de julio salimos del sendero y vamos al pueblo de Helen, o White County, en Georgia, que es un pueblo famosísimo. Priscila le va a hablar de los pueblos, cada uno de ellos más adelante, pero es un pueblo famosísimo donde nos vamos a reabastecer y vamos a descansar un poco. Para regresar el día veintidós de julio e iniciar la sección dos, en la cual recorreremos ciento doce kilómetros en siete días. Esos son unos dieciséis punto uno kilómetros diarios en promedio. Tampoco nada descabellado. Y los haremos desde el día veintidós hasta el veintiocho de julio. El veintiocho de julio salimos del sendero hacia el pueblo de Franklin, en North Carolina. Y ahí vamos a pasar la noche del veintiocho. El veintinueve de julio viajamos entonces hasta Atlanta, donde pasaremos la noche del veintinueve y del treinta. Atlanta es el pueblo más grande, la ciudad más grande de toda Georgia, y ahí hay muchísimos atractivos para que disfrutemos. Y luego regresamos el treinta y uno de julio a Santo Domingo. Ese es el cronograma general de lo que vamos a tener. La Palacia Antrella en Georgia, es importante hablar un poquito de él porque el sendero es diferente de acuerdo a cada región que estemos visitando. Así como es distinto nuestro sendero Quisqueya, y lo vemos distinto cuando recorremos la parte, por ejemplo, de Ocoa Baní, y la comparamos quizás con el recorrido desde Los Rodríguez hasta Pico Duarte, y desde Pico Duarte hasta Sabaneta. Y desde Sabaneta, luego, siguiendo al oeste hasta Restauración, tienen características distintas. Así mismo pasa con la Palacia Antrella. Entonces, las montañas del norte de Georgia no son para nada como el resto de Georgia, que es bastante plano. Estas montañas son altas bajo el estándar de la Palacia Antrella. El pico más alto, llamado Blood Mountain, alcanza los 4.461 pies. Yo sé, me van a decir, soy pequeñito, aquí tenemos el pico Duarte de 3.000 metros. Estamos de acuerdo. Pero la zona este de los Estados Unidos no tiene. Entonces, estamos hablando de unos 1.360 metros de altura que tiene esa montaña, la montaña Blood, o sangre. La cual es 3.5 veces más alto que el edificio en Padre State, para tener una idea. Es decir, ok, no es el pico Duarte, pero tampoco, no es una montañita chiquitita. La elevación más baja en toda la Palacia Antrella, en esa parte norte de Georgia, es sobre los 2.500 pies de altura, sobre los 762 metros. Es decir, que es mucho más alto que los recorridos por nosotros, tanto en Connecticut como en el estado de Nueva York en los años anteriores. Y esto, tal como dice aquí la presentación, es mucho más alto que cualquier otro punto de la Palacia Antrella desde el norte de Virginia hasta Massachusetts. Entonces, vamos a estar en una parte alta de la Palacia Antrella. Casi la mitad de la Palacia Antrella en Georgia atraviesa zonas designadas como áreas salvajes federales. Y eso también le da un atractivo interesante a la experiencia que vamos a vivir. Las montañas más altas que vamos a recorrer son Springer Mountain, donde iniciamos, Bridge Mountain, Hawk Mountain, Sassafras Mountain, Big Cedar Mountain, Blood Mountain, que es la más alta de todo el estado, Leveland Mountain, Wolf Laurel Top, y ahí sigue el listado. Ok, esas son las que tendremos en todo el recorrido de nuestra excursión. Y ya que estamos hablando de montañas, altura, ascensos, pues es importante hablar sobre el nivel de dificultad. Y la Palacia Antrella tiene zonas catalogadas de baja dificultad y zonas de alta dificultad. Aún así, por el hecho de ser un sendero limpio, es decir, sin escombros, ustedes pueden ver las fotos que hemos subido en el pasado sobre la Palacia Antrella y ver los videos nuestros en el sendero, pues se van a dar cuenta que es un sendero realmente limpio y bien mantenido. Se mantiene de manera adecuada y es utilizado de manera exclusiva por personas. No se admite en bicicletas, no se admite en motores, no se admite en caballos o burros. Y está diseñado con el turista en mente y marcado desde el inicio hasta el final. Por lo cual tiene una menor dificultad que los senderos habituales que hacemos en la República Dominicana, que están llenos de escombros, llenos de piedras sueltas, con unos niveles de ganancia de altura exagerados y unos niveles de inclinación que superan por mucho los 30 y los 40 grados. Eso no es lo que vemos por lo regular en la Palacia Antrella. Pueden ver en esa foto, claro, estoy exagerando un poquito, está totalmente plano, debe tener un nivel, el grado de elevación ahí tiene que ser como de 2 grados. Es súper plano. Pero aquí lo que quería destacar es que el sendero es bien mantenido, bien limpio, bien conservado, con sus puentes y con una señalización constante. Fíjense ahí, a la parte derecha de la foto, donde están marcados los white blazers de la Palacia Antrella. Eso es constante para indicarnos por dónde es que debemos de ir. Y bueno, ahora le cedo el micrófono a Priscila, quien les va a compartir un poco de los pueblos que vamos a visitar en esta experiencia. Así que Priscila, el micrófono es tuyo. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros bastante emocionados con este proceso. Pues la idea es que yo les cuente un poquito sobre los pueblos que vamos a estar viendo. Perdón. César, de conectar el sonido. La idea es que yo les cuente un poquito sobre los pueblos que vamos a estar viendo, de manera que ustedes vean todos los atractivos que van a tener y obviamente cada quien va a elegir qué le da prioridad o no, a qué museo prefiero visitar o no, qué me gusta más que otra cosa, porque hay variedad de todo. El primer pueblo que vamos a visitar es el pueblo de Dalonega, que es al pueblo que llegamos el primer día y donde nos vamos a abastecer para iniciar el sendero. Es un pueblo conocido por el vino. Tiene muchas zonas de viñedo y de cultivos de vino. Múltiples cascadas que estaremos viendo a lo largo del sendero y es también conocido como el pueblo del oro, donde ocurrió la primera fiebre del oro de los Estados Unidos. Hay un museo del oro, hay una mina de oro que se puede visitar. Ambos hablan de que la duración del recorrido para conocer es más o menos entre una hora, hora y media, lo que implica que es un museo pequeño y que le permite a uno disfrutar ese atractivo y hacer las demás cosas que quiere hacer. Otro de sus atractivos es la montaña Blue Ridge, que es una de las que César mencionó que estaremos recorriendo en el sendero. Hay granjas de todo tipo, desde granjas alimenticias hasta granjas de mariposa, de lavanda, de flores, y todas en los alrededores del pueblo que tú puedes también visitar y conocer de acuerdo a los intereses que puedas tener. Y como es un pueblo de vinos, sobre todo, pues la mayoría de los locales de comida te ponen que por 7 dólares, por 8 dólares, tú puedes disfrutar de 4 o 5 variedades de vino para hacer degustaciones del proceso. O sea que aquí los amantes del vino pues tienen esa ventaja en el proceso. El segundo pueblo que vamos a visitar es el pueblo de Helen White Country. Es el pueblo que vamos a visitar cuando salimos el quinto día de sendero. Es un pueblo de estilo bárbaro, también dentro de Georgia. También es conocido por sus viñedos y un poco vamos a estar viendo a lo largo del recorrido para ya cuando vayamos a entrar al pueblo, múltiples viñedos también alrededor. Está dentro del Parque Estatal de Winnicoy y sus principales atractivos, así como para ver y hacer turismo, son el Bosque Nacional de Chattalochi, es un bosque de la cultura Cherokee, múltiples cascadas como esta que ven aquí, la de Ravenclyffe Falls, un cementerio indígena. Ellos hablan de este museo de cerámica popular que es muy común, es un museo donde elaboran cerámica para colocar el vino y es uno de sus principales atractivos. También son museos pequeñitos de corta duración, lo que te permiten, vamos a estar como día y medio, digamos, te permite elegir, bueno, quiero visitar algo de la cultura indígena, quiero visitar algo que tenga que ver con cerámica o prefiero seguir viendo cascadas o mejor me voy para la taberna, me voy para el vino. Tenemos todas las opciones ahí. La idea es que dentro de los pueblos uno pueda elegir qué prefiere hacer. En ese mismo pueblo, otros atractivos que tenemos, a mí me gustó muchísimo este porque una de mis películas favoritas es Lo que el viento se llevó y hay un museo dedicado a la película de Lo que el viento se llevó y la plantación donde se da la película, que es esta casa que están aquí, es la casa donde se firmó la película donde Scarlett O'Hara se enamora de Red Butler. Tienen un museo dedicado a eso y a la guerra civil norteamericana. Múltiples tabernas, vinícolas. Este pueblo también es un pueblo alemán y maneja mucho la cultura de la cerveza alemana y festivales de cerveza. Hablan de que cada 15 días hay un festival. Yo espero, ojalá que nos toque alguno de esos festivales dedicados a la cerveza. Y otra de las rivalidades de este pueblo es que es un pueblo de dulces. Y ellos promocionan mucho el hecho de que tienen minifábricas de dulces y chocolates. Como la foto que les pongo aquí, que es una, esa fábrica se llama Hansel y Gretel y es como si fuera la casita de chocolate de Hansel y Gretel. Trufa, chocolate, dulces, bizcocho, o sea que hay para todos los deseos. Después de hacer el recorrido de los siete días, entonces nos vamos al pueblo de Franklin, que es el último de los pueblos pequeños que vamos a estar visitando. Está dentro del condado de Macon en Carolina del Norte. y aquí ese pueblo está dentro del bosque nacional Natala. Natala es una palabra Cherokee que significa tierra del sol de mediodía. Es un pueblo también con una cultura escocesa y tienen un museo dedicado a Escocia y a variedad de tartán. Una de las atractivos que te ponían ahí es que de acuerdo a tu apellido y lo que ellos una evaluación que hacen de tu descendencia determinan cuál es el tartán escocés que a ti te puede corresponder. Tienen también un museo dedicado a gemas y minerales y es cuna de múltiples festivales de comida escocesa. Digamos que aquí podemos tener la oportunidad pues de disfrutar otra variedad de comida. El de Helen White por ejemplo es mucho la comida sureña. Ese paseo que les pongo ahí el Little Tennessee River es como si fuera un tablado que hay que recorre toda la orilla del pueblo en un río y que se puede caminar a pie y sugieren que uno lo vea de noche para que vea el atardecer. Del pueblo de Franklin nos vamos al otro día ya a la ciudad de Atlanta que es una ciudad grande una ciudad cosmopolita. Es conocida como el centro de negociación de los Estados Unidos y aquí sus principales atractivos son el edificio de la Coca-Cola la compañía de la Coca-Cola de AT&T tienen un museo dedicado a Delta y tienen un museo también dedicado a la cadena de noticias CNN. Otro de los atractivos que hay en Atlanta que uno puede visitar es el Centennial Olympic Park tienen un acuario nacional también gigante y considerado uno de los mejores acuarios de los Estados Unidos en la foto de arriba tienen el mundo de la Coca-Cola ya el edificio de por sí te dice un poco de lo que vas a ver es un museo dedicado todo a la Coca-Cola hay museos de la momia aquellos que tengan su parte de niño pues se pueden ir al mundo de Legoland hay un parque dedicado a Martin Luther King y a toda la historia relacionada con él dentro de los Estados Unidos siguiendo también en la ciudad de Atlanta otros atractivos que hay es este edificio que está aquí un edificio donde se hace un tour sobre películas grabadas en la ciudad de Atlanta sobre todo la película de Walking Dead Hunger Games y todo el universo de Marvel que se grabó ahí o sea que los amantes de Marvel como es mi caso y el caso de César probablemente es uno de los museos que primero elegimos para visitar en esta ciudad se destaca también la comida sureña y todo tipo de comida porque es una ciudad muy cosmopolita y por supuesto es la ciudad donde nos vamos a ir de shopping porque en los días anteriores obviamente recorriendo el sendero no íbamos a llevar una carga adicional necesariamente de compras estos tres centros comerciales que yo pongo aquí son los más grandes de mayor variedad y de mayor variedad de ropa común o sea no son las tiendas caras como Ferragamo sino tiendas como las tiendas tradicionales Gap o Navy ese tipo de tiendas y es pues cada quien elegir cuál es de estos malls el que prefiere visitar obviamente si ese es uno de sus intereses y bueno gracias Priscila déjame yo ahora quitarle la idea de lo que ella ha presentado y lo que planteamos en los pueblos ahí no tendríamos un itinerario específico donde todos tenemos que ir a un museo o a un la experiencia particular sino la idea es que también así mismo como uno camina el sendero a su ritmo cada persona tenga una gran oportunidad de elección de qué es lo que le interesa y qué es lo que quiere vivir ok obviamente a veces uno se pone de acuerdo y dice ok vamos a esto un grupo para acá otro grupo para allá pero realmente no es algo tampoco que sea obligatorio sino que cada quien pueda hacer lo que quiera hacer en esos días que estemos en los pueblos también es importante recordar que el grupo es corto la parasha entre él no permite más de 10 personas o recomiendan que los grupos no sea de más de 10 personas porque se abarrotan los espacios de acampada con grupos muy grandes entonces el grupo máximo serán 10 participantes ya tenemos dos inscritos entonces es importante considerar eso también de que el cupo se llena se llena rápido y una vez lleno no podemos agregar más personas y aquí les compartimos una información para reservar su cupo el precio de la excursión podría variar de acuerdo a la realidad del mercado porque esto incluye boleto de avión y hospedaje y si los precios del avión o de los aviones son varios o del hospedaje cambia pues entonces el precio final pues va a ir modificándose conforme se acerca la fecha el precio de la excursión obviamente queda fijado si usted o cuando usted haya reservado su cupo ahí no hay variación y el cupo se reserva con un 50% de la excursión eso nos permite hacer los pagos de aquellos compromisos que el precio puede variar y priorizar esa parte ese pago obviamente no es reembolsable debe saldar la excursión completa más tardar el 15 de junio estamos hablando de una excursión internacional fuera del país con compromisos fuertes que tenemos que asegurar la participación de aquellos que van y para esta excursión solo se aceptan pagos por transferencia eso también es importante y pueden hacer su inscripción directamente en nuestra página web igual como hacemos todas las inscripciones de nuestras excursiones en patasucias.com donde va a haber el precio reflejado en pesos puede ser el pago en pesos o en dólares no da igual y ese precio en pesos si se va cambiando conforme a la tasa del día así que lo tengan en cuenta si prefieren hacer el pago en dólares pues también si hacen dólares hay no hay problema y pasamos entonces porque ya nosotros hemos prácticamente acabado con lo que queríamos compartirles nos queda primero pues darle las gracias por su tiempo por su atención y por su presencia y saber si hay alguna pregunta alguna duda que quieran compartir que nos quieran hacer pues este es el momento así que abrimos los micrófonos hola señor ¿cómo está? el señor Rafael Podadera qué bueno estamos muy bien mira una pregunta que te voy a hacer que para mí es es importante yo si si voy tengo que llevar mi ordenador a cuesta y y a lo mejor requiero echar una o dos horas a lo mejor no todos los días pero cada dos cada un par de días yo tengo que obviamente conectarte hacer un trabajo ¿cómo lo ves el tema? ¿nos permite la ruta ese tiempo? tu reto claro tu reto va a estar en la energía eléctrica para el computador en mi experiencia tanto en Connecticut como en Nueva York nosotros tuvimos cobertura celular todo el sendero había algún puntito pequeño donde quizás la señal no estaba pero todo el sendero tuvimos señal celular entonces usando el celular conectando entonces el ordenador creo que te puede funcionar sin problemas ahora el reto va a estar en la batería del ordenador tienes que asegurarte de que te pueda durar por lo menos los cinco días y luego los siete días ese intervalo para poder conectarte y hacer el trabajo durante los dos tramos el de cinco días realmente no acampamos en zonas donde donde pueda haber electricidad y tal ¿no? sino que en ninguno no en ninguno piensa esto como cuando vamos al pico duarte excepto que hay señal celular pero en cuanto aislado no hay ningún tipo de facilidad de civilización más allá que los shelters que mostramos y el trillo como tal luego estamos digamos en población estaremos el primer día antes de salir el primer el primer viaje de los cinco días ¿verdad? una vez termina los cinco días esa parada en algún pueblo que has comentado ¿no? de un día y ese pueblo sí tendría todas las facilidades claro y después una vez que te metas también en la ruta de los siete días exactamente igual ¿no? ahí no hay posibilidades de de enganche ¿no? exactamente puede seguro va a haber señal celular pero estoy casi es decir no habría donde conectar como ir para el pico duarte ok ok gracias te quería preguntar eso claro claro eso es muy importante ¿alguien más? ¿alguna pregunta? exacto aquí en los senderos uno camina se para cocina allá se hace lo mismo excelente pregunta excelente pregunta mira se hace igualito de hecho patas sucias está inspirado y lo que nosotros hemos transmitido y hemos enseñado precisamente en lo que hemos vivido en la palacha tal cual igualito con relación al frío hace mucho frío mira en esa época en Estados Unidos no hace frío verano pleno verano estamos hablando del final de julio ahora bien vamos a estar a una altura como mencioné ahorita por encima de los 700 metros de altura y en algunos puntos llegaremos a los 1300 lo cual pues nos da una brisita interesante hay que llevar la misma vestimenta que utilizamos aquí cuando vamos a acampar ok es lo mismo no me iría por si acaso porque tú sabes que el clima es un poco impredecible estaríamos en otro país yo no me iría con el sleeping bag ultra ligero ese que usamos aquí para 15 grados 18 grados temperatura 20 grados porque pudiera ser que una semana antes haya habido una tormenta o haya habido algo hay una corriente de aire frío y la temperatura no baja a 14 no baja a 13 y eso eso es como valle de Dios por ejemplo para poner una comparación y con ese sleeping bag a veces uno le da frío entonces yo me iría con uno un poquito más grueso pero no hay que pensar no vamos a ver nieve no vamos a ver nada por el latino vamos a estar por debajo de los 1300 metros de altura esa sería la realidad en pleno verano así que tampoco no es no hay distancia y de hecho es importante tomar en cuenta que aunque mucha gente no ha dicho mira la época más bonita para ir es otoño o final de la primavera no hemos elegido esas fechas porque entonces tendríamos que habilitar equipo o conseguir equipo para ese nivel de frío la idea de hacerlo en julio es precisamente porque el clima sería muy similar al de República Dominicana y con los equipos que ya tenemos podemos hacer la excusión los jemaicas Junior Lamata Kelvin Randolfo alguien tiene alguna pregunta adicional una cosa César la maleta lo único que no viaja es el gas cierto es correcto lo único que no llevamos es el gas porque es combustible pero después todo eso se tira en la barriga del avión así que no hay problema yo he llevado los equipos los equipos de comer de cocinar la soya los cuchillos los tenedores la hornilla absolutamente todo lo que sí es el gas porque es un combustible y de hecho ni convendría llevarlo de aquí allá es mucho más barato y en presentaciones que son más cómodas para acampar porque precisamente se consiguen las botellas que son de camping aquí las que conseguimos son las de la de soldar la presentación es el mismo gas pero una presentación diferente entonces eso se compra ya lo compramos en Talonega el primer día que llegamos no hay problema con eso al igual que la comida yo yo no recomendaría llevar la comida desde aquí allá la comida en Estados Unidos es más barata que en México Dominicana es de mejor calidad es más grande y hay muchísima más variedad es decir si yo me llevo de aquí qué sé yo salmón ¿qué salmón? aquí lo que aparece es tuna tuna es lo que yo encuentro aquí y en lata allá encontramos salmón y muchísimo tipo de pescado y entonces en sobre sin toda esa cantidad de agua y es súper súper livianito y a un precio súper económico es decir que por eso por poner un ejemplo allá se consigue la comida mejor alguna otra pregunta ahora que la pantera rosa se ha unido a nosotros la señora Yulisa Pérez si tiene alguna duda si no hay pregunta pues nada señores muchísimas gracias por acompañarnos esta noche para nosotros de verdad es un placer un honor contar con con su presencia aquí que nos hayan permitido pues compartir la presentación con mucho ánimo pues hicimos para ustedes y el entusiasmo que tenemos Priscila y yo con esta experiencia ya hemos recorrido la Palacio Antrela en dos ocasiones anteriores y nuestro sueño común es precisamente poder llevar a un grupo de patas sucias a vivir la misma experiencia que nosotros gracias a ti César gracias a ustedes pues entonces pasen buenas noches y seguimos hablando por el trekking crew gracias 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 Gracias.